Que no te acuerdas, lo que hiciste ahora no concuerdas Me tenías atado con una cuerda, a mi sopa que tú no te guardas Tú me tiraste bien, jodiste en mí, que te creí Te sientes al oír de mí, loco me dejé de ir Cuando era amor el problemita fue ahí Te va, te va, te va, todo lo que me ha causado Te va, te va, te va, el río del carro y las dos Te va, te va, te va, un merecido de tres cien años Y ahí te va, te va, te va, te va, te va Te va, te va Anda por ahí, pregunta por mi nombre Vete de aquí, te voy de los de los hombres Siempre en tu mano de muchas cosas Ahí te va, te va, te va, todo lo que me ha causado Y ahí te va, te va, te va, el río del carro y las dos Y ahí te va, te va, te va, un merecido de tres cien años Y ahí te va, te va, te va, te va, te va Y ahí te va, te va, te va Anda por ahí, pregunta por mi nombre Vete de aquí, tengo de los de los hombres Siempre en tu mano de muchas cosas Y ahí te va, te va, te va, te va, mira que bien Y ahí te va, te va, te va, el río del carro y las dos Y ahí te va, te va, te va, un merecido de tres cien años Y ahí te va, te va, te va, te va, te va ¡Suscríbete al canal!